Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, bienvenidos otro sábado más al Infoes Responde La verdad es que esta sección me gusta mucho, lo primero que quiero daros es las gracias a todos los que me estáis inscribiendo Porque era una sección que la tenía en vídeo abandonada, la hacía una vez cada dos meses Y ahora con todas vuestras preguntas prácticamente tengo que hacerla una vez a la semana La verdad es que es una sección que me gusta bastante, diría que es la sección que más me gusta Como siempre dejadme aquí abajo en la caja de comentarios las preguntas para el siguiente Infoes Responde Será el número 20 y vamos con las preguntas La primera pregunta la hace Carlos Peraza ¿Sabes algo de un Galaxy S3? ¿Sabes algo? Tengo un Samsung Galaxy S3 y lo actualicé a 6.0.1 con Cyanogen La pregunta es ¿Vale la pena cambiar de teléfono todos los años si puedes actualizarlo así aunque fabricante no te dé respaldo? Dale like, saludos de la hermosa isla de Margarita del Caribe Saludos a ti también A ver, ¿Merece la pena cambiar cada año? No, yo siempre digo que hay que cambiar cada dos años de terminal Ya para estar un poquito actualizado Luego, actualizar por actualizar es que tenemos como la sensación de tener que tener la última versión del sistema Yo pienso que no, de hecho, a ver La versión más estable que yo he probado de Android es KitKat 4.4.4 La más estable No tenía material design, no tenía icono bonito Pero era la más estable Si ya tienes un Samsung Galaxy S3 Hombre, ya le toca cambio a ese teléfono, ¿eh? Pero bueno, si te va bien y puedes actualizarlo Y no te quejas Pero ya dos añitos o por ahí yo creo que ya hay que cambiar de terminal Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Jorge Federico Nos dice Felicidades por tus vídeos Muchas gracias Jorge ¿Qué opinas de la actualización de Windows 10 Mobile? ¿Crees que llegará a ser tan fluido como Windows Phone 8.1? Saludos desde Argentina No lo sabemos todavía Es que, de hecho, yo estoy ahora como tocando Windows 10 Así metermele en caña viendo y Claro Todavía tengo el recuerdo de lo fluido que iba Windows 8.1 Entonces A ver, tendré Es que todo esto también es como un poquito el recuerdo Que bien iba y a lo mejor No iba tan bien como parecía O sí, no lo sabemos Tendré que coger un teléfono con Windows Phone 8.1 Y este con Windows 10 Y estar con los dos Un día con uno y otro día con otro Así, probándolos Para ver qué tal O hacer alguna prueba Hombre Llegará el momento que sea más estable Fluido Pues imagino que sí Pero La verdad es que Digo lo que dice la pregunta anterior El sistema más estable que yo he conocido de Android Es Android 4.4.4 ¿Será más malo la otra La nueva que es N Igual de estable que esa? Pues no lo sabemos No lo sabemos Vamos a buscar la siguiente pregunta Y le hace Victoria Es que Naci Mon Hiad Joder, los nombrecitos Yo no sé si son los apellidos O como son Pero bueno Y pues primero que nada Muy buen trabajo Muchas gracias Victoria Ya empecé en YouTube Pero quiero mejorar la calidad de audio Ya que grabo con mi G4 Y con la calidad de imagen Estoy conforme Pero me gustaría mejorar audio Pues a ver Te voy a dejar aquí una etiqueta Que te vas a ir Bueno Puedes utilizar la etiqueta O puedes irte a la descripción ¿Vale? En la etiqueta vas a lanzarla a nuestra página web Donde hay un modo que es El modo Mi equipo Ahí tengo mi equipo de grabación Donde te digo Mi micrófono este Está escuchando ese ruido Es un micrófono que viene directamente aquí Luego también tengo uno de corbata Son carillos ¿Vale? Son carillos Este si no tienes una cámara refleja No puedes ponértelo Pero el de corbata sí Porque se engancha un móvil Y se graba directamente Y si no hay una opción más barata Que vale unos 30 euros Que es el que utiliza Partico de todo el mundo Mi Tecto Tube El Camero Gear Los de Androforo Los de Tenonauta Usan ese micrófono de Sony No me acuerdo que modelo es Sony A no sé qué No sé cuánto Bueno Lo voy a dejar aquí En la descripción En la descripción O sea Voy a dejarte aquí el nombre Y si no quieres ese Si quieres ponerte el Rode Que el Rode está muy bien Te dejo aquí el enlace Para que te vayas a A la página de mi equipo Y ahí vas a ver El micrófono que estoy usando Lo he tenido que cortar Porque se lo estaba apagando En la pantalla Y entonces ya he puesto Que se apague dentro de 10 minutos Porque si no Estaría activado Se apaga Y se apaga Y se apaga 30 segundos Vamos con la siguiente pregunta Que la hace M.M.C. O Mac Randolph GT Tengo una duda Tengo un Lumia 640 XL Y ya se ha actualizado Al oficial de Windows 10 Mobile No sé si dejarlo en Windows 4 8.1 O actualizarlo a Windows 10 Ya que no quisiera Que actualizarlo a Windows 10 Perdiera el rendimiento Y la fluidez Que tengo en el 8.1 No he vencido Si actualizarlo o no Like para que lo vean Por favor Pues a ver Pues actualizarlo De hecho luego hay una herramienta Que A ver Como te lo hago A ver Hay una herramienta Que tú Te voy a dejar un link también En la descripción Hay una herramienta Que tú lo que haces Es que Puedes volver Tú tienes Windows 10 Y puedes volver a Windows 4 8.1 Enchufas tu Lumia Al ordenador Estas aplicaciones Aplicaciones Se mete dentro de tu ordenador De tu ordenador De tu móvil Como que lo reinices Hacen una cosa Y se pone en Windows 4 8.1 Prueba metete a Windows 10 Prueba a ver que tal te va Y si no te convence Te vuelves a Windows 1 8.1 Si por volver Siempre puedes volver Con esta aplicación Que te digo Te la dejo en la descripción Vamos con la siguiente pregunta Que la hace TheMailDoctor Hola Lo primero es felicitarte Por tu estupendo canal Que tienes Lo descubrí hace poco Y ahora cada semana Veo los vídeos que subes Muchas gracias Tengo desde su salida En España Un Samsung Galaxy S3 Este teléfono La verdad es que se vendió muchísimo Porque lo tiene muchísima gente Pero ya está empezado A fallar mucho Y estoy buscando Un móvil nuevo De buenas especificaciones Tipo rendimiento Samsung Del rendimiento S7 O sea mi M5 Pero no sé por cuál decirme Me podrías recomendar Algún smartphone Que creas que merezca la pena Muchas gracias Y por favor like Para que Para salir del dilema Te digo lo mismo Que al del anterior Te voy a dejar aquí Una notificación Para que te vayas directamente A la página web Donde tengo un enlace Que es sugerencias ¿Vale? Y ahí tengo Móviles por menos de 200 euros Móviles por menos de 200 Móviles por menos de 300 Y luego tengo la crem de la crem Que son los book insignia Y ahí eliges Tengo una sección Que es lo mejor ¿Vale? Entonces Tú le pincharías Y lo compras directamente Desde ahí Porque también encima Son un link de afiliados Que ahí entonces Me apoyarías a mí también Y ahí te dejo Para que Para que lo veas Ahí verás los 5 o 6 Más tope de gama Y luego Tengo un enlace de 400 De 300 Pero ahí hay varios Vamos con la siguiente pregunta Que lo hace José Pomata Hola Miguel Tengo un Lumia 830 Con un problema Al parecer muy común Se queda en el modo Avión enganchado Lo voy a mandar Al servicio técnico De Microsoft Ya que está en garantía El móvil tiene algún golpe En la pantalla Me la arreglaron El seguro hace un año Y está mal pegada Joder Menuda Mida de historia La carcasa no me encaja del todo Tan fatal es de teléfono Resumiendo Que me da miedo Si Microsoft Me lo rechace Al arreglarlo Hombre Con todo lo que tiene A lo mejor te dice Que De qué vas Pero bueno ¿Crees que haya Alguna posibilidad? Bueno Pues rechazártelo Estoy mirando otro Lumia ¿Cómo verías cambiarme Del 640 XL? Notaré mucho A la diferencia De la cámara Ahí nos dice Un 850 Y un saludo Perdón por la barrafada Vale A ver Tienes un 830 Y quieres cambiar El 640 Vas a bajar de escalón ¿Vale? El 830 Es mejor terminar ¿Qué pasa? Que si te quieres cambiar De teléfono Y no notar mucho el cambio ¿Sabes cuál te diría? Mira Este Es el 830 y el 735 Salieron a la par El 830 y el 735 Salieron a la par Los dos teléfonos Prácticamente diría El procesador y todo Lo único que este Es de plástico Los botones están dentro de la pantalla Tiene 4,7 pulgadas de pantalla Pero Es que el 640 Está bien Pero es Microsoft Yo no sé Te llaman el mostágico Pero yo Nokia Es Nokia Mírate el 930 Si puedes comprártelo Nokia Lumia 930 Está bastante bien Y ahí vas a notar un salto Yo no me diría Es que no me Si no tuvieras ningún Lumia Sí te diría Venga Cómpratelo Pero teniendo un Lumia Teniendo un Nokia Mírate el 930 Mírate este El 735 El 735 Vamos con la siguiente pregunta José Eduardo Carrasco Palomino Nos pregunta Todos hablan de la cámara De cámaras de Android buenas Solo necesito la mejor Que pueda encontrar Al menor precio 250 o 300 dólares Te digo lo mismo que los demás Enlace a la página De Infoes.net Sugerencias Y ahí vas a ver Móviles por medio De entre 200 y 300 euros Y ahí vas a ver Y esos son los que mejor cámara tienen Porque están ahí Puestos ¿Vale? Vamos con la siguiente Pregunta José Alvaro nos dice Buenas felicidades Por la buena calidad del canal Quisiera saber Que móvil me recomiendas Por 150 euros Para comprarlo en China Y otro comprado Desde España Por el mismo precio Muchas gracias Bueno te diría A través de lo del link Pero bueno Vamos a Te voy a decir Dos teléfonos ¿Vale? Xiaomi Xiaomi Mi4C O Mi4i El Mi4C Yo creo que es un poquito mejor ¿Vale? Es de China Y luego Moto X Play BQ Aquaris M5 Aunque el X5 Es más bonito Yo le vi más estable El M5 Esos Esos teléfonos Más o menos Te podría recomendar Vamos con la siguiente Pregunta Osapan Miguel ¿Tú qué elegirías? Iphone SE El nuevo Castillo Special Edition O el Samsung El S7 Pues a ver Como me has preguntado Yo Yo elijo el iPhone SE Y me dirás ¿Pero por qué? Si el S7 Supuestamente es mejor Resistencia al agua Si uno para la tarjeta microSD Mejor pantalla Mejor cámara Mejor pensador Bla 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 Ya Pero es que yo necesito un teléfono Para manejarlo con una sola mano Un teléfono Que sea pequeño 4 pulgadas 4,5 4,7 Para mi 4,7 es un Fable O sea Yo tengo que llegar Aquí arriba Con el dedo No, que puedo subir No, no Yo tengo que manejarlo con una sola mano Con una sola mano Y entonces yo necesito un teléfono 4 pulgadas O sea que yo elegiría ese terminal La siguiente pregunta Ander Chasco nos pregunta Una duda sobre las pantallas El negro es La ausencia de color, ¿vale? Si la Super AMOLED Se supone que apagan los píxeles Los demás tipos de pantalla Que hacen para conseguir el negro Gracias, un saludo Bueno, a ver Aquí hay como un medio rumor Un medio bulo Que la gente lo está repitiendo Como si fuera un loro Porque alguien lo dijo una vez Y está todo el mundo diciendo La pantalla la apaga Entonces hacemos por píxeles Vale Amor es apagar píxeles ¿Vale? Eso lo que hace es que tengas mejor rendimiento Porque no gasta Pero no que va a ser un negro más puro ¿Vale? Porque a ver A ver Como lo... Como lo... Un segundito Mira Me da un golpe esto Esto es de color negro Esa tapa Y otra cosa Vale Vale Y la pantalla también es de color negro Pero son diferentes colores negros Son diferentes tonalidades Si tu marco del teléfono Es de un color negro Y la pantalla es AMOLED Y apaga el píxel Y es... Es que es diferente O sea, yo miro esta pantalla Yo vi una pantalla con Nokia Y está apagada en negro Y yo veo la diferencia entre el marco Muy sutilmente Pero la veo ¿Vale? Esto lo que hace es que Arro de batería No es que... Eh... Se vaya a ver el negro Se tendría que ver el negro más puro Pero también depende un poquito De la calidad De los píxeles De un montón de cosas De que son más térmicas ¿Vale? Las otras pantallas de IPS Lo que hacen es que hacen Como un tipo negro, gris Oscuro Así ahí Que es muy parecido al negro Pero no es tan negro como este Pero ya las pantallas de IPS Prácticamente los negros Tienen prácticamente puros también Es que estamos hablando de... De hace tiempo Que las pantallas AMOLED Los blancos eran muy amarillentos Los negros eran más puros Las pantallas de IPS Y los blancos eran más blancos Y... Pero ya todo eso ha cambiado Ya los paneles son mucho mejores Y ya funcionan mucho mejor Lo único que haces es que te ahorras Un poquito de batería Punto Un poquito de batería Sobre el 0,303% No te creas que te vas a robar Ahí una salvajada ¿Vale? ¿Qué rollo te he contado? Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Carlos ¿Tú sabes si las aplicaciones de Windows Phone 8.1 Se irán actualizando al mismo ritmo que la de Windows 10 Mobile? ¿O las aplicaciones de Windows Phone 8.1 ya no se actualizarán más? Like para que Info en Lobea Gracias y saludos de Costa Rica Pues a ver Las aplicaciones de Windows Phone 8.1 Tienen que ver con los desarrolladores Si yo soy un desarrollador Y que he hecho una aplicación ahí Como he podido Y la he subido para Windows Phone 8.1 Y no tengo recursos para crearla O para Windows 10 Pues La he podido actualizar O la he podido actualizar Las aplicaciones buenas Las buenas Las de gente de pago Las de desarrolladores de la comunidad Yo creo que ya no lo voy a actualizar más Ya directamente darán el paso a Windows 10 Una vez que actualicen a Windows 10 Ya la otra se quedará un poquito Rezagada Pero todavía queda para eso Todavía queda Porque Windows 10 está Aparte de eso Te faltan un añito O dos ¿Vale? Para que todo el sistema esté bien ¿Vale? Para que Tampoco me preocuparía tanto Si no actualiza La sesión con actualizar Pues si no actualiza No actualiza Si te va bien La aplicación ¿Para qué actualizar? La siguiente pregunta La hace el Davo Martínez ¿Por qué no hay mucha variedad En tablets con Windows 10? He visto que son muy útiles Para los universitarios Con bolsillos ajustados ¿Qué más de los me recomendarías? Pues bueno A ver Aquí te diría Que 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 dudo O sea Que discrepo de ti De hecho Sí que hay muchas Tablets con Windows 10 Porque se han dado cuenta De que son las tablets Que funcionan O sea La Xiaomi Mi Pad 2 O sea Se ha salido La ha sacado Con Windows 10 Samsung ha sacado Una tablet con Windows 10 Huawei ha sacado Una tablet con Windows 10 Los de Lenovo Que estas que tenían Las yoga tablets con anterior Las han sacado Con Windows 10 En China Están sacando tablets Estas que son Tipo Windows 10 Con Android Se están dando cuenta De que una tablet con Windows 10 Le da mil vueltas A cualquier tablet De Android O cualquier iPad ¿Por qué? Porque tú con una tablet De Android Pues es como un móvil Pero un poquito más agradable Con un iPad Está un poquito mejor Utilizadas las aplicaciones Pero sí que existen Un sistema operativo de móvil El iOS ¿Vale? Incluso el iPad ¿Qué pasa con Windows 10? Que es un sistema prácticamente De escritorio Puede instalar prácticamente Cualquier aplicación Puede instalar vídeo Puede hacer lo que quieras Es un ordenador Es claro Le puse un teclado Y dices Tengo un bordátil Entonces Una tablet con Windows 10 Se come con patatas Fridas A cualquier tablet con Android A iPad Pro A iPad Pro A Pras Pro A las asas Se las come ¿Por qué? Porque puedes hacer más cosas Luego el iPad Pro Puede tener más potencia Que la tablet que tú Que te hayas comprado Con Windows 10 Pero Que se la zampa De Windows 10 Se la zampa Porque puede hacer más cosas De hecho Lo de los chinos Están haciendo estas dos versiones ¿Para qué? Tú como padre O como persona Que estás haciendo productividad Editar vídeo Haces todo con la tablet Con Windows 10 Llega tu hijo Y te dice Déjame la tablet, papá Llega me asisté Operativo Android Y le juega a los jueguecitos Para jugar Todo el mercado De Windows 10 De escritorio Lo tiene Windows Por eso es que no se Le mete tanta caña A los móviles Los tiene ahí un poquito abandonados Si Windows quisiera Víctor Quisiera meterle caña A los dispositivos móviles Se comía cualquiera Porque tienen dinero Para aburrir Lo que pasa es que están ahí Con la división de móvil La tienen un poquito Como abandonada Ahora Me he enrollado ¿Y qué te recomiendo? Te recomiendo La Xiaomi Mi Pad De esas dos Que han salido Con Windows 10 Te la recomiendo Y Te diría la Surface Pero ya se va de precio Te diría la que sacó Samsung Que han sacado Samsung Y Huawei Han sacado dos Con Windows 10 también Pero creo que Serán un poquito de precio Esas cuatro Huawei ha sacado una Con Windows 10 Samsung ha sacado una Con Windows 10 Y la Mi Pad Que está con Windows 10 ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta Sergio Pereguini Nos pregunta Muy buenas Tengo una duda Que seguro Tú me puedes resolver Vamos a ver Porque yo no soy tan experto Como parece A ver Tengo un Lumia 1020 Lo que más me interesa Del móvil Es la cámara Claro Pero me quedo Un poco mosqueado Porque Microsoft Dice que no va a actualizar A Windows 10 Los Lumia 1020 ¿Tú qué harías? ¿Mantendrías el 1020 Con Windows 10 Insider? ¿O te comprarías Un 950 O otro teléfono? Muchas gracias 950 Es que voy a tener que decir lo mismo Es que al final Yo voy a parecer El fanboy de Nokia Lumia 930 O sea Nokia 930 Yo Yo me compraría eso Directamente Si Si no quieres Es que es Como estás en Nokia Pasarte a Nokia Ya está Yo Nokia Lumia 930 Vamos con la siguiente pregunta Y dice Miguel Vesel Hola Muy buen trabajo Solo una pregunta ¿Crees que el Windows 10 Es un sistema operativo Bueno Para comprármelo? Estoy en duda Por el poco interés Que muestran En el sistema Y la estética De los móviles Hombre Es un sistema que está bien Es un sistema que es A ver Es que hay que diferenciar Entre lo que el usuario ve Y lo que es el sistema Windows 10 Es el sistema Con Windows 4.8.2 El sistema más seguro Y más estable Entre comillas Que hay Mejor que Android Mejor que No es tan bonito Tiene que si La aplicación No la tengo Porque la aplicación Esta la tengo En Android Y aquí no la tengo Y esas cosas Pero No se puede hacer root Los sistemas de seguridad Son súper bloqueados Tienen un montón De bloqueos Tienen mucha seguridad Entonces Como sistema Ese sistema Si tú le preguntas A un ingeniero informático O a un ingeniero sistema Te va a decir Que Windows 10 O Windows Phone Es un sistema Súper estable Claro Tú tienes que Tienes que ver A tu alrededor Que sistemas Tienes a tu alrededor Que juegos Te gusta jugar Que te gusta hacer Con un móvil Y ver si está En Windows 10 Si está en Windows 10 Te lo compras Si no Pues Android O iOS Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Kevin Giran Gómez Bartolo Hola Miguel Mis preguntas son ¿Qué móvil te ha parecido Más cómodo En cuanto a diseño Y al material? ¿Y qué versión De los iPhone Y Mac Te ha parecido Más estable? Pues a ver De los iPhone La versión más estable Que yo he probado Creo que ha sido La 7 Una de estas iOS 7 Una de estas He probado A partir de ahí Ya No era tan estable Como me parecía El más cómodo En cuanto a diseño Pues a ver Es que vuelvo Yo vuelvo a lo De los móviles pequeños Yo he tocado Así No He probado Muy a fondo El nuevo Samsung Galaxy A3 Es que me encanta El Xperia Z3 Compact Me encanta El iPhone 5S También me encanta El iPhone 6 Compacto En diseño Hombre En diseño Fimaterial Yo te diría Que el Samsung Galaxy A5 De segunda generación Que tiene 5,2 pulgadas El diseño es espectacular Es muy muy bonito Ahora ya no hay más preguntas Vamos con ninguna pregunta Con nada 15 preguntas Es respueltito Muchas gracias Por esta sección Dejadme aquí abajo Las preguntas Me gusta muchísimo Esta sección Me gusta mucho Que me preguntéis Porque hago mucho Fima con vosotros Y ya se me echáis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigos en Facebook Sigos en Twitter Hasta luego